Amigos, ¿cómo están? Esto es Policía Judicial de la Moda y le hemos puesto Policía Judicial de la Moda porque estamos enfocados en la moda y tenemos aquí a nuestro queridísimo guarro, el Policía Judicial, Saíd García Solís. Muchas gracias, compadrito. Comadre, como siempre, es un placer y ahora sí que soy el guarro de la televisión y hoy nos vestimos de manteles largos porque no hay quinto malo y, por supuesto, yo creo que la mejor voz femenina de la música regional en estos momentos. Mi comadre Helen Ochoa está con nosotros aquí para acompañarnos y también él es fashionista, él es promotor de los derechos gays y además un gran amigo de la televisión durante muchos años, Ángel González, que está con nosotros también. Gracias, Ángel. Y pues vamos a desvestir a varios, comadre, como diario. Oh, my goodness. A ver, ¿ya vienes lista con tu fac? Yo ya venía lista con mi lista. Pero mira, comadre, tú lo único que tienes que hacer es sentarte, relajarte, saca tu fac y nos ponemos a lavar. A ver, compadre. Te puedo mostrar el lavadero y ahí, mírate, cabe todo. Mira. Va, va, échenmelo. Comadre, ¿qué crees? Todos sabemos que a Juan Gabriel le está yendo increíblemente bien con sus discos de duetos. Que invita a todos los famosos, espumosos, que por cierto, te tiene que invitar. Juan Gabriel, por favor, una de las mejores voces. Bueno, pues resulta que ya está en la preparación del tercer disco. Pero aquí mi compadre, Zahita, ayer me habló muy preocupado porque todos nos acordamos de la portada del segundo disco que se ve. Aquí está. Juan Gabriel, parece un sapito, véanlo nada más encima de ese carro divino que lo ha de haber abollado. El dueño le ha de haber cobrado el cofre. Pero dejen de eso, aparte de que está ahí con su pancita de sapito, di por qué estás mortificado, compadre. Oye, Juan Gabriel grabó el disco de Duos 1 y 2, lo grabó en su casa de Cancún, pero el 3 como que le quiso meter más alto pedorraje, como que se va a lanzar por algunas artistas más de acá, hollywoodenses, y pues se vino a Hollywood a grabar este disco. Dos de los artistas que van a grabar este disco, que yo me enteré porque me lo contaron de primera mano, no porque algún fascineroso me lo platicaron, no, ellos me lo platicaron, son Pablo Montero y Paulina Rubio que se suman a este Duos 3. ¿Qué sientes tú que tienes un bozarrón, que tú si eres cantante de verdad? ¿Cómo? Y no estar en estos proyectos, mi amor. No, mira, pues con el favor de Dios algún día yo tengo la esperanza de trabajar con el señor Juan Gabriel, ¿verdad? Ojalá se nos haga, ese sí está viendo esto y nos haga la invitación. Pero pues, obviamente yo creo que él de repente, a él le nace, ¿verdad? A lo mejor a él le nace, le nace, tiene una idea de qué es lo que quiere hacer con cada disco, entonces a lo mejor con Paulina pues se dio con la canción, entonces con Pablo Montero pues a lo mejor también, entonces yo creo que para el señor me respeto. ¿O le gusta? ¿Quién sabe? A Pablo yo lo quiero mucho y tuvimos el placer de compartir el escenario en Bakersfield, se portó como un tipazo, Karo, su mujer es una dorada, pero yo creo que el tema de Pablo Montero sí va a ser como pavo de Navidad, puro relleno. El tema de Paulina, por su parte, a mí me parece que la gente puede decir lo que sea, pero la canción número uno de los Tigres del Norte con todos los artistas que cantaron fue la de Paulina, la canción número uno de los duetos de Miguel Bosé, la número uno fue la de Paulina. Cante o no cante, es ahora sí que garantía de que van a llegar al primer lugar. A ver, aquí la preocupación principal era de que todos lo estamos viendo en esta portada que sale con su trajecito de chorro así de los años ochenteros, que parece Mauricio Garcés así de trajecito. ¿Estás de acuerdo que está bien gacho, comadre? Yo le doy un tache ahí en ese audio. A mí lo que más me preocupa es cómo va a ser la portada tres. Pues yo ya la tengo. A ver. Va a ser en una lancha, él acostado en la lancha. Hijo del mismo color de la lancha. No me digas. Esa foto, comadrita, ¿qué calificación le das al outfit de Juan Gabriel? ¿Tú, Tacho o Palomita? No, Tacho. ¿Tacho? Sorry. A ver, Barbera, te quiero ver. Yo lo que quiero decir es que el día de hoy, al día de hoy, 2016, Juan Gabriel ya no canta. Sorry. Verlo arriba de un escenario, el espectáculo es a ver qué demonios se va a poner. Y esos trajes ridículos son lo que hace que nos divirtamos tanto y que moviendo las sombreras y que se nos caigan los aretes, haciéndonos bailar el noa noa y el querida y el sabe qué. ¿Y tú le vas a dar una palomita? Yo le voy a dar una palomita porque esos trajes seguramente me quedan a mí que me los herede el día que se muera Juan Gabriel. Bueno, oye, comadre, ¿qué creen? Que Gerardo Ortiz, que lo metan al bote, que lo sacan. Pero déjales decirte, yo toda preocupada por esa situación y está ahí súper preocupado porque publicaron una foto donde decía que no tenía pelo. Bueno, bueno, yo no decía. Era evidente. Estamos viendo aquí donde lo presentan ante la procuraduría antes de meterle al fresco bote ahí en Fuente Grande, Jalisco. Y bueno, mi compa Gera, verlo sin sombrero y sin gorra es de Helmigot. Que le recomiende, por favor, Espinosa Paz, el doctor que le hizo el trasplante de cabello porque sí le urge. Pero Gera, si te haces algo de esos implantes, por favor, no vayas a salir porque luego, la neta, Espinosa Paz se veía bien asqueroso con la barba sangrando. Parece ese piquín. Y andaba por la calle así, comadre. Pues mira, hay cantantes que de veras no se tienen que quitar la gorra. Yo como fashionista, hay algunos que le queda el sombrero o la gorra, así como Enrique Iglesias, su gorrita toda. Gera, tiene cara de gorra. Gerardo, Espinosa Paz, todo su... Sí, entonces si los ves sin gorra, entonces es alguien totalmente diferente. Estoy muy en desacuerdo en todo lo que ha ocurrido en México. El fiscal Almaguer de Jalisco no tiene que hacer y está buscándole tres pies al gato y eso de buscarle y rascarle y que sí ha pagado impuestos y que sí tenía permiso de trabajo. Eso es un tache para ellos porque lo único que los hace es exhibirlos y dejarlos mal como autoridades. Yo apoyo a Gerardo Ortiz, pero sí estoy preocupado por el cabello con Pajera, muy preocupado. Ay, bueno, pero yo te voy a decir una cosa. Yo le voy a dar una palomita a su cabello. Ay, comadre, ay, comadre. Te voy a decir por qué, porque está muy joven. Todavía está joven y no está muy pelón. Y si se puede poner pelo, que se lo ponga nada más que no salga enseñando las costras. Mira, yo le voy a dar una palomita porque siento que él no tiene la culpa de que le hayan quitado la gorra. Ya sabemos que obviamente a través de sus redes, yo lo conozco, he trabajado con él en eventos, qué sé yo. Entonces, él siempre va con su gorra o con su sombrero de su tejana. Entonces, ya es algo que sabemos que no fue. Es como si a nosotros nos quitaran las extensiones. O las pestañas. Imagínate cómo el filtrito hermoso de Snapchat. O sea, son cosas que uno no, él no tenía control. Entonces, pues, ¿verdad? Aquí tenemos, ustedes no saben, pero aquí tenemos el otro palo de rosa como el de Lucía Méndez. Entonces, para que nos veamos más cómeles, ¿por qué le das? Pues mira, yo también voy a hacer lo que Ellen, me ha tocado trabajar en dos videos musicales, vistiéndolo, teniendo toda su ropa y me besa, hace uno de los videos musicales que yo trabajé, entre otros. Entonces, una palomita, ¿por qué? Porque es amigo mío y lo conozco. Ay, no, aquí no se acepta eso, aunque sea tu amigo tiene este ser. Bueno, lo que dijo Ellen, amigo o no, le doy una palomita. Bueno, yo le voy a dar a mi compa Gera un touch. ¿Por qué? Porque si hubiera, hubiera llorado, hubiera dado el doble de los 2.700 dólares que le pidieron de fianza. Pero, por favor, no te vuelvas a dejar fotografiar sin gorra, por el amor de Dios. Ay, maldita Mazacuata, enrédate, no seas así con Gerardo. Déjenme les digo una cosa. Gerardo yo creo que está todavía pasable. El que ya nos tiene súper preocupado, que salen calcones a cada rato, es Justine. A mí no me tiene preocupado, pero yo duermo bien ajusto todas las noches. A mí sí me tiene preocupado, te voy a decir por qué. Porque es el ídolo de las niñitas, de la juventud. ¿Qué ejemplos está dando? Yo creo que en cierto modo también ya se ha vuelto el ídolo de, yo no sé, por ejemplo, yo. O sea, yo estoy en vivo y ya es un fenómeno. No, no, porque es que aparte de las niñitas, yo creo que ya mujeres, hasta casadas, mujeres ya, se puede decir, mujeres ya grandes, ya lo ven y no sé, lo desean. De repente, él mismo dice en su canción, Si te gusta que te veas tan mucho, amé a ti. Pues mira, yo no tengo ni un problema él en los calzoncillos. Aparte que yo pienso que lo está haciendo para agarrar nuevos fans o nuevas fanáticas, porque como que ya los niños o los adolescentes ya no... Y él quiere ir a otra etapa. Ya quiere trascender. Yo te voy a contar una anécdota. Hace 10 años yo llevaba a mis sobrinitas chiquitas de 5, 6, 7 a los conciertos de Justin Bieber. Ahora ellas me llevan a mí. Oye, porque Justin Bieber se puso muy sabroso. Hashtag. No. Dime lo suyo en cuanto se le antoje, tiene lo mío. Yo de plano, querido, por salir en calzones y darle mal ejemplo, en este caso, a todos los niñitos y a las niñitas, y a mis hijas, te doy una tachezota. Tú, querida. Yo le tengo que dar una palomita. ¡Ay, está hermoso! Porque no tienes hijas, a ver, dale tú. Yo le voy a dar un tache por andar en calzones cuando tiene que traer traje de baño. Esos calzones se los hubiera quitado yo y se los hubiera guardado muy bien. A ver, querido. Pues yo le doy una palomita, aunque tiene una palomota. Oye, amiga, a ver, cuéntenme. A ver, en tu disco, sale el tema de Si yo fuera un chico, que es el tema, que es el título del disco. Sí. Pero también te grabas mi tema. Más bonita que el mundo. Más bonita que el mundo. Que no es mía. Quiero que sepa que es de Rocío Durcal. Es de Rocío Durcal, pero prácticamente... Sí, de Rocío Durcal, pero prácticamente yo creo que esa canción, el compositor pensó en Elisa. Pensó en Elisa. Esa canción yo creo que lo volviste himno, ¿verdad? Es himno de Elisa. Y quisimos, como quien dice, rendirte homenaje. Grabamos la canción en tono. Mira, esta canción les voy a decir por qué yo empecé a cantarla. Sí, es una canción del tiempo de la cachetada, cuando yo todavía ni nacía en Buena Onda. En Buena Onda, aclarando. Pero cuando yo estaba en ese show de estas señoras, como yo veía que todas así se enojaban, yo obviamente no me siento más bonita que ninguna, que es el tema que grabó Helen. Pero me encanta porque cuando yo le decía, más bonita que ninguna, las volteaba a ver y las vejas acaban así con... Entonces a mí me encantaba ese rollo, pero te sale increíble. Cántame un pedacito, amiga, por favor. Más bonita que ninguna, dicen todos al mirarme, yo no sé por qué será, ay, ni por qué vendrán detrás, ay, porque solamente soy una buena bella. Una chica bella, una chica más. Mira, cantamos casi. Ay, comadre. Sígueme, comadre. Ay, comadre, no la vayas ni a cambiar, espérense, porque vamos a acabar con algo bueno, espérense. Oye, los premios Juventud, comadrito. Oh, my God. A ver, mira, retro, era un retro jueves, ¿verdad? Tenía temas, sí, tenía un film, sí. Y luego, ¿qué pasó? A ver, no te hagas. A ver, bueno. Te mueres por hablar. Se queda así calladito cuando él trae aquí la nota debajo del brazo. Ya no puedo, ya no puedo con esto. La verdad, se me cortó la leche nada más de verlo del susto. Alberto, acabaron todos los artistas con el glamour de los premios. También en los ochentas, en los noventas, en los cincuentas, en los cuarentas, había entregas de premios y también se podía ir elegante. Yo no entiendo por qué todo el mundo fue con pantalones de mezclilla rotos, con tenis, playeras, como... Podongos. 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 Como Maluma, como J Balvin. Ahora, yo no estoy de acuerdo. Bueno, primeramente, yo los felicito porque premios Juventud por primera vez invitaron en su mayoría a gente joven. Desconocidas. Aunque fueran desconocidas, pero hay mucho talento porque siempre los mismos. Y aparte, hablando de la moda, la moda ahorita son los jeans. Por eso la gente joven trae unos jeans. Se valen los jeans para todos lados. Para una entrega de premios en una alfombra roja, no. Sorry. De unos premios Juventud, sí. Yo le voy a dar palomita a ti. J Balvin. J Balvin en un overall. ¿Y? O sea, un overall. Pues se veía mal. Pues entonces, Vlad, di que le vas a dar tache. No, yo le voy a dar tache también. Ok, ¿y tú, querido? No, y también a Maluma, que parecía a mi tía Concha, o parecía a Doña Lucha, así con el saquito encima, así como una mañanita cubriéndole la espalda. ¡Ay, qué horror, qué espanto! Y el pájaro que trae aquí su lugar. Ok, entonces, ¿tache o la baza? Tache, tache para los dos. Yo les tengo que dar palomita por el hecho de que, mira, es una premiación de juventud. Entonces, yo creo que ya el estilo, the fashion, lo que sea, la moda es muy como uno se sienta. Es muy moderno, pues. Es trendy, ¿verdad? Es lo que está trascendiendo. Entonces, creo que a lo mejor, ¿verdad? En gusto se rompe en géneros definitivamente, pero para mí, en lo personal, yo, a mí me gustó. Y aparte, Maluma, es hermoso. Es igual de hermoso que Justin. Mira, mi comadre de chiques fue maravillosa en la alfombra. Me parece que es una de las pocas veces que he ido o acertado muy bien para la alfombra. A la hora de subir al escenario, a mí me parece que cantó muy bien, que hizo un muy buen show al lado de Gloria Trevi. Mucha gente decía, ¿por qué se pone eso si está gorda? Pues no la quieren ver talla cero cuando no es talla cero. ¡Sorry! ¿Qué le pones a chiques tú? Pues mira, el tache en escenario, porque ese no era el atuendo para ella. ¿Pero por qué no era? Por los cuerpos. Oye, tienes a Gloria Trevi con un size cero, porque a mí me consta que es un size cero. Y tienes a Chiqui, no sé qué size, no sé, 13, 14. Entonces, en la alfombra roja, Chiqui se veía espectacular. Chiqui, te mando un beso porque te adoro, y tú lo sabes, en la alfombra roja te veas muy bien, pero en escenario muy mal. Ay, qué barato. Gustavo Mata se va a sentir con nosotros. A ver, ¿qué le vas a poner? Yo a mi chiqui siempre le pongo palomas y la adoro. A mí me parece que ella lleva con mucha dignidad el peso que ella tiene y que tiene una cara preciosa y que, cante o no cante, ella se presenta en el escenario, sonríe y la gente la queremos por eso. Y mi comadrita Helen y yo te vamos a poner palomita. ¿Verdad, comadre? Mira. Y, por favor, ustedes en casa, no dejen de compartirnos, de pasar el video. Muchísimas gracias, Elisa Beristán TV. ¿Dónde te podemos encontrar? Arroba Helen-Ochoa en todas las redes. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Planes próximos. Vamos a estar de gira, las joyas del milenio. Jonathan Sánchez, Adrián El Favela, Noel Torres y yo próximamente en tu ciudad. Me invitas porque yo soy bien lángaro y me gusta primera fila. Por favor, yo me pego contigo. VIP para ti, corazón. Por favor, mi amor. Saíl García Solis en todas mis redes sociales, hasta la madre con Saíl en YouTube todos los sábados aquí con mi comadre Elisa y, por supuesto, a mi queridísimo Ángel. ¿Cómo te encontramos en las redes? Ángel González, con Z en los dos lados, el apellido, Facebook, Instagram y todo. Comadritas, compas, por favor, suscríbanse y no olviden compartir. Un beso y los vemos en el próximo Policía Judicial de la Moda. Comenten, las lamentadas se reciben, por el amor de Dios.